Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 11 de Julio ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmos, capítulo 42, versículo 11 Los atributos de Dios dependen del carácter moral de Dios y están garantizados por los inmutables atributos del Señor, Dios Todopoderoso y el Anciano de Díaz. Tenemos que entender lo que es el atributo de la omnipresencia de Dios y lo que significa en la experiencia humana. No se trata de la fría doctrina que hay que enseñar para luego seguir con otra cosa. Cualquier doctrina que no tenga raíces en el carácter y la naturaleza de Dios no es bíblica o significa que no entendimos la doctrina correctamente. Toda doctrina comienza en el corazón de Dios y luego fluye al corazón humano, creando una atmósfera divina en la persona. El atributo de la omnipresencia significa simplemente que Dios está presente siempre. Dios está cerca de todo y de todos. Significa que está aquí junto a ti donde quiera que estés. Cuando oramos, oh Dios, ¿dónde estás? La respuesta es, estoy donde estás tú. Estoy aquí, junto a ti, cerca de todo y de todos. No sé si lo entiendo, pero sé que lo creo y lo acepto. Eso afecta mi vida a tal punto que puedo decir, Aleluya, estás conmigo. ¡Cuán bello, qué hermoso ha de ser verte, Señor! Tu infinita sabiduría y poder sin igual y tu esplendorosa pureza. Frédéric Faber Oremos Amado Dios, reposo confiado que siempre serás el mismo. No puedo entender la profundidad de tu naturaleza, pero puedo aceptarte como mi Señor y mi Dios. Aleluya, estás cerca de mí. Amén. 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 Amén.